Un poquito más adelante, ahí mero, ahí mero, ahí Ahí está bien, ahí está bien Esas son 5-6-5, es la terminación, el reencuentro inició, me sorprendió, casi creo me hipnotizó Alguien del trotas, está partió, se ve bien el cielo, que me inició El trotas no me animó, Manolo me ayudó, porque me rescató, macho me llenó, me dejó mi impulso, a donde me dejó Lo trabajé, lo he superado